Gente, hay que seguir una onda, no perdería la policía, está haciendo su laburo Te imagino que da positivo Como vos, no perdería la policía, está haciendo su laburo, boludo Sería el fail del año Che, yo quería llegar temprano a casa ¿Cómo les va? Hola ¿Todo bien? Sí ¿De dónde son chicos? De todos lados Yo soy de Buenos Aires Pero bueno, acá, ¿sí? No, 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 para que salgan No, no, Buenos Aires, Nordelta No, que tiene alineado sin costura Gracias No, quiero ser metido a colegio, nunca me lo hice Por favor, por el stream Ya terminamos No, por favor, por favor Nosotros pidiendo... ¡Está, está, remanija! Me vino mucha cara de virgen para mí Me vino mucha cara de virgen, boludo Se cagó con la cámara, amigo Sí, se re cagaron, bacho Se re cagó con la cámara Bacho, corte que yo el cuchillo Menos, el cuchillo alcoholizado Es un buen tutorial, es un buen tutorial para evitar un test de alcoholismo Sí, pongan que... Poner camarita Pongan que Tommy me regale su callar ¿Tutoriales de cómo evitar un test de alcoholismo? En la anterior del dole me la... En la anterior del dole me la...